La estación de autobuses de Salamanca se construyó en el año 1975. En diciembre de 2014 fue transferida a la comunidad de Castilla y León, que ha decidido llevar a cabo una actuación de reforma y modernización del edificio y sus instalaciones tras 42 años de funcionamiento ininterrumpido. La superficie construida se verá aumentada tras la reforma, debido al cierre acristalado de la zona de espera de Dársenas, que actualmente está dotada únicamente de cubrición con fibrocemento soportada sobre estructura metálica. El resto de la superficie de la estación se mantiene invariable. Las actuaciones previstas consisten en una mejora y modernización de la imagen del edificio, tanto de las condiciones de eficiencia energética como de los servicios prestados a los viajeros. En cuanto a la imagen del edificio, se sustituyen todas las carpinterías exteriores por otras que permitan aislar el edificio de los cambios de temperatura y mejoran el comportamiento térmico. Se realizará una limpieza de la piedra arenisca que constituye el cerramiento del edificio y se retirarán los carteles comerciales reponiendo en su lugar una nueva señalética más uniforme que beneficia la estética de la fachada. En la planta a nivel de calle se contempla una nueva distribución interior del edificio, generando nuevos espacios comerciales, cambio de ubicación de las taquillas e instalación de un nuevo punto de información central en el hall, facilitando el acceso a personas de movilidad reducida. Los actuales materiales de revestimiento interior se sustituirán. El suelo por un nuevo pavimento gris de granito y los paramentos verticales. Una vez retirado el aplacado de granito, se forrarán con panel alucubón gris intenso. Los actuales falsos techos se desmontarán permitiendo el paso de la luz cenital directamente a través de los lucernarios. Estos son sustituidos por paredes de uglas en el caso del lucernario principal. Consecuencia de ello, aumentará el aprovechamiento de las horas de luz natural y se reducirá el consumo de electricidad del edificio. Se implementará un sistema de ventilación de alta eficiencia con recuperación de calor para todas las áreas comunes del edificio, las oficinas y los locales comerciales, con objeto de proporcionar un ambiente saludable y una eficiencia energética optimizada. Se implantará un control de acceso de los pasajeros a dársenas en la planta menos uno. El acceso de los viajeros al espacio de circulación y estacionamiento de los autobuses será únicamente a través de la correspondiente puerta que será señalizada cuando el autobús esté listo para el embarque. La espera de viajeros con salida inmediata será en este nuevo espacio antes abierto, que se cierra y se climatiza, siendo esta una de las actuaciones principales del proyecto. A partir de ahora, la estación dispondrá de una zona confortable, térmica y estéticamente, aislada de los humos y gases de los vehículos, y que permitirá una perfecta visión del tráfico circulante por las dársenas a través del nuevo cierre acristalado. Las antiguas cubiertas de placas de fibrocemento se sustituyen por unas nuevas de chapa prelacada. También se modifica la zona de maniobra de los autobuses y de andenes, de manera que el acceso del tráfico rodado y la salida del mismo se lleva a cabo por la calle Peña de Francia, quedando anulada la conexión viaria con la calle La Alberca. En la entrada existirá una barrera automatizada con su correspondiente sistema de gestión, que permite direccionar los autobuses a una dársenas preestablecida, que en ese momento se iluminará automáticamente y permitirá el embarque y desembarque de viajeros con tarjeta de viaje autorizada. Se implementará en el edificio un sistema automatizado de gestión que permitirá comunicación bidireccional con las distintas compañías y la venta electrónica de billetes por teléfono, internet y máquinas expendedoras. En las áreas comunes del edificio y en las nuevas dársenas cubiertas, se ejecutarán instalaciones de ventilación de alta eficiencia y climatización mixta mediante atemperamiento radiante y aire primario, logrando gran confort y gran eficiencia energética. Se realiza también nueva instalación de iluminación LED de alta eficiencia, así como un control de la luminosidad natural que ahorrará costes en la factura eléctrica. Se implantará un programa capaz de ajustar automáticamente las horas de encendido interior de las distintas estancias en función de la luz exterior existente y controlando el encendido de determinadas zonas mediante detección de personas. La seguridad del edificio se garantizará mediante un sistema de última tecnología de cámaras y sensores de control, incorporando incluso sistemas de reconocimiento facial para garantizar una elevada seguridad en el edificio. En el parking trasero se habilitará una zona para la ubicación de un biobox, sistema de calor por biomasa que proporciona calor al edificio mediante combustible sostenible, limpio y económico, obtenido de las masas forestales de Castilla y León, cuyo consumo fomenta la economía local, desincentivando el uso de combustibles fósiles. Las principales instalaciones del edificio se ubican en la cubierta. Se instalará un sistema eficiente y sostenible de producción de frío centralizado mediante enfriadoras de última tecnología. En las áreas comunes del edificio y nueva zona de espera acristalada existirá un doble sistema de climatización mixta mediante aire primario y atemperamiento radiante en el techo, con un consumo energético muy reducido y altas cotas de confort. El presupuesto total asciende a 4.814.475,29 euros. 15% accesibilidad, 48% instalaciones y eficiencia energética y 37% imagen final del edificio. El plazo de ejecución de las obras será de 18 meses.